Un pelito de esperanza es el lema con el que se busca que niñas y mujeres tengan una sonrisa y esto se puede lograr con el trenzatón. Desde hace un año en Tepeaca se implementó una iniciativa con el objetivo de ayudar a las mujeres víctimas de cáncer, enfermedad que genera que las mujeres pierdan su cabello, por lo que mujeres de este municipio y de las 21 comunidades se sumaron a esta noble iniciativa con el objetivo de crear pelucas oncológicas. Estas trenzas van dirigidas a niños, niñas y mujeres, sobre todo no importa la edad ni el rango. Nosotros las recolectamos, las llevamos, hace un año fue Teletón, nosotros dejamos y nos explican que para hacer una peluca oncológica se necesitan 10 trenzas. El año pasado con el arranque de esta campaña se recolectaron 140 trenzas, aunque en la meta eran de 50. Sin embargo el apoyo y noble corazón de las mujeres tepeaquenses ha generado que este año llegaran a juntarse casi 200, ayuda que pone contenta a las mujeres de este municipio. Pues porque es para una buena causa, nosotros nos cortamos el pelo y nos vuelve a crecer, pero pues a los pequeñitos que le hacen las quimioterapias pues es difícil y pues por eso es que decidí donarlo. Con mensajes alentadores, las personas que donan su trenza, entre ellas niñas, saben que esta noble decisión causará una sonrisa y aunque es difícil deshacerse de su cabello, saben que es por una buena causa. Pues no me costó trabajo porque mi motivo es ayudar a las demás personas. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas con este? ¿Con tu corte? ¿Qué deseas con tu cabello? ¿Que llegue a donde? Que llegue a una persona que en verdad lo necesite mucho. A pesar de que este trenzatón se realiza año con año por el tema del crecimiento del cabello, las personas que desean sumarse a esta noble causa pueden hacerlo. El objetivo es dar, como dice la frase de esta campaña, brindar un pelito de esperanza. Que la gente con cáncer es la gente con más fe. A veces yo les decía, ¿cómo están? Me acerco, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Y las señoras te dicen, bien, que sea lo que Dios quiera. Entonces te das cuenta que tenemos mucho que aprender de ahí. Con imágenes de Enrique González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.